estás escuchando clásicos que nunca verás el podcast de cine donde lo fantástico el romance y hasta la comedia serán parte de las tantas emociones que no has experimentado jamás en pantalla grande junto a un traicionero y oscar guardo como aficiones y probablemente los únicos auditores bienvenidos a otro capítulo episodio de la segunda temporada de clásicos que nunca verás esta vez cambiaremos el tono porque nos fuimos por una espiral de tristeza y ahora vamos a iluminar nuestro corazón con una screwball comedy de uno de los más insignes representantes del género la película es his girl friday de 1940 y el director es el señor howard hawkes un director no laureado pero muy conocido muy influyente uno de esos directores que al igual que su amigo john ford era de esos que iban a la guerra que pilotean aviones que le pegaban puñetes a sus adversarios que disparaban pistolas era un hombre rudo de su época me tinca que dio a ver si un buen muy desagradable tiene fama de ser desagradable lo que se sabió por ejemplo de las historias de la de la de las actrices y él era una persona que siempre andaba buscando talento era bueno era muy manipulador y muy si me imagino que si le si le rechazaba una oferta me imagino que era como trufo así te debía haber hecho la vida imposible y no pero lo que hacía era que buscaba todo todo eso es una de las primeras veces de que le dieron un guión también por acá como el año 40 creo que la paramount el tipo hizo toda una cuestión para agarrar la historia habló con el jefe de los estudios que en ese entonces un director no lo veía de productor y llevó después la idea el pitch a la warner para que lo hicieran como él quería con la historia que él quería porque él empezó bueno por ahí a principios del de 1900 1916 por ahí a meterse en este tema del de las películas como se mete cualquier persona nos dice en ese entonces que era oye tú sabes hacer algo sí y empezar se vio empezó a trabajar creo que con y fue ayudante esos tiempos en los que todos los directores se conocían y fue ayudante en una película donde está el gran príncipe de hollywood de ese tiempo que era el douglas fairbanks una persona muy importante muy influyente hablamos de él un poco cuando cuando tocamos el episodio de chaplin en el gran amigo de chaplin fue un gran innovador en el todo el tema de la producción en el tema de los sets y al señor hawks le tocó le tocó ser como había estado estudiando arquitectura le tocó armar sets y ahí empezó a ser ayudante y por supuesto fairbanks con todos los contactos le hizo gancho para que estuviera en otros lados a él siempre le gustó el tema de hacer de hacer guiones así que empezó a modificar guiones para otros para otros directores también estuvo en una película con mary pitchfork que es la pareja de douglas fairbanks también una de las estrellas del cine del cine mudo quien no le fue tan bien cuando hubo el cambio al sonoro él también hizo cine mudo y tuvo algo de éxito pero donde sería más conocido en el cine sonoro y yo creo que lo más característico yo creo que es justamente este tema de la mujer hay una una mujer del tipo de hawks o sea hawks hawks ¿cómo le dicen? hawksian woman hawksian woman que chistoso y bueno una y que son como mujeres como con voz fuerte decididas impositivas sí independientes porque de o sea he visto hartas películas suyas yo creo que tres o cuatro y esa es como la onda que sobre todo en las screwball comedies ¿no? ¿cuál vi esa? esa es la que cambió todo porque ahí está la también la esa mape la box office poison la box office poison tremenda actriz la Katherine Hepburn no me gustan mucho las las screwball comedies sí también con el Cary Grant fue igual que en este sí con el Cary Grant Cary Grant era un gran amigo de él y el único Oscar que se ganó por el que se llama la película también el 40 el 41 el St. George eh York y bueno él estuvo él estuvo en varios en varias etapas importantes él él fue el director de Scarface eh sí sí esa esa era buena y su otro también pues el The Big Sleep es uno de los que sí presentó a Bogart y la pareja icónica que era Bogart y Bacall Lauren Bacall a quien la descubrió también y lo de Suscribable Comedy que lo más importante claro con con Cary Grant eh pero también está la la que ya mencionamos esta esta otra actriz también lo hace muy bien tiene muy buen ojo él para los para los y los western los western eh que western hizo río bravo nunca leí río bravo con 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 The Duke eh y y Red River también hizo comedias como Hatari eh que es muy buena tiene música de de Mancini y bueno Too Hard o Too Hard no tiene varias películas buenas pero no es un tipo que hoy día sea reconocido por su arte nunca le gustó mucho a los artistas no tiene un estilo definido eh la cámara siempre la tiene como en planos medios siempre directa no juega no hace ningún truco con la cámara si lo encuentro muy como ejecutivo su forma de de hacer películas no no se no se me queda nada pegado en realidad como tú dices del estilo eso eso no son películas que encuentro muy como en sus películas nunca había un aspecto que me ha que me ha o sea va a sonar un poco snob pero no sé impresionado o causado como una gran impresión como en el sentido no sé uno ve Bergman y uno uno ve su o sea escucha su diálogo y eso te te impresiona te deja te deja para dentro te deja para acá con Kubrick los planos con no sé con Buster Keaton también las piruetas los chistes pero con con Howard Hawks en verdad que no yo creo que Howard Hawks es como una una fábrica de ensamblajes sí como que saca buenos pedazos de la disciplina y la descompone o sea fue siempre impresionado yo creo que Howard Hawks lo que nos deja son con grandes carácteres grandes grandes personalidades lo que tenemos acá vamos disfrutando de una gran personalidad y se va desenvolviendo y uno y son personajes tan queribles que por lo menos para el espectador que le gusta le divierte ver la interacción entre dos personajes completamente no sé son entretenidas las películas no hay partes muy buenas en esta película que me cagué en la risa y lo otro es que el blocking es impecable en todo caso sí pues sí esa la la parte técnica es siempre muy pulida muy pulida la composición el guión que tú dices que a ti no te gustan mucho los guiones de él él fue bastante bastante innovador porque sus guiones hacía sí son naturales y hacían que la gente como que se fuera interrumpiendo sí se habla demasiado y en su época hoy día la gente quizás puede estar más acostumbrada en su época él tuvo que luchar para poder lograr ver eso en la cámara él decía que grababa como un 1.5 veces más rápido que los otros directores y en realidad esto es vertiginoso pero lo que hace a sus comedias el tema técnico también debe ser súper complejo porque cada actor necesita un micrófono cada actor necesita un micrófono entonces en esos tiempos también o sea no sé qué tan grandes eran los micrófonos en ese entonces pero la pero lo tenías que grabar en una cinta asumo yo que en ese entonces todavía era cinta no sé si había otra técnica antes de la cinta pero el punto es que necesita una cantidad enfermeiza de equipo para andar siguiendo la voz de un de un actor y en la película pasa de que tienes como cinco personas hablando una encima de la otra no sé cómo lo hicieron sí fue ese un esfuerzo y una y una batalla que hizo él que bueno bueno a mí me gusta estamos acá enfrentados los dos ante el señor no 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 dime la ficha técnica la ficha técnica llena de de veteranos o gente que pasaría a ser veteranos el director es Howard Hawks como tú dices que era un director bien bien versátil ese puede ser su esa puede ser su marca la versatilidad hizo western como dijimos hizo comedia thriller sci-fi películas de acción o de de thing de thing sci-fi hay hay harta carpenter qué chistoso bueno un un verdadero jack of all trades dirían los gringos el tipo que que puede como lidiar con cualquier situación el guión está escrito por Charles Lederer Charles Davis Lederer que fue un un escritor de guiones que sobre todo en esta época hizo un montón de trabajo en un montón de películas la película está basada en una obra de teatro que ya fue adaptada a una película el año 31 y este escritor también escribió los diálogos para esa misma película o sea para adaptación original también después trabajaría en los hombres las prefieren rubias uno de los roles como más famosos de Marilyn Monroe Ocean's Eleven ¿cómo se llaman esas en en español? sí yo ni me acuerdo ah no sé ¿se llaman así? no sí creo no sé bueno esas heist films es como una de las primeras los tipos que que se generan un grupo para saltar un casino o algo así en los años 60 hay un Ricky Morty fue como la esas películas tan días ¿hay un qué? un capítulo de Ricky and Morty donde hacen ah sí me acuerdo que lo vi hace años sí y la verdad era como que la cuestión no tenía sentido creo sí pero bueno sí los franceses hicieron buenas películas de ese tipo porque son como súper secas en las películas gringas son muy estilizadas y eso las encuentro un poco como que un poco trivial pero los franceses pero los franceses pierden pierden al final ah sí pero los franceses siempre se mueren eso es como la regla siempre se tienen que morir dramáticamente dramáticamente sí no tienen que ser perseguidos por como 200 pacos y después como tienen que subir un cerro para como esconderse en la casa que quedan en la punta y después como que se caen del segundo piso hasta un acantilado son huesos pero súper exagerada pero bueno es otro guión que escribe este tipo y el productor fue el el mismo Howard Hawks así que me imagino que fue un verdadero verdadero olor de cabeza para esta película como tú decías todo eso de de la cantidad de diálogos leí por ahí una como un dato freak de que generalmente las películas tienen como son unas 90 90 palabras por minuto esta película tiene el promedio de 240 palabras por minuto que se dicen sí sin duda voy a defender ese punto entonces sí o sea yo encuentro que que igual le juega un poco en contra porque hay muchos chistes que se deben perder sobre todo en un cine en ese entonces que como la gente se cagaba de la risa ¿cachai? y te pierdes como todo el resto de la escena me pasó en hartos momentos que ya no tenía idea de que estaban hablando porque había perdido el hilo hace como 3 segundos y ya habían pasado como había pasado demasiado entre medio cada línea es un palo es un chiste es un punchline o es un es un bandejero para otro chiste claro será mi mi adicción a las películas a las comedias a las películas de comedia que disfruto de eso pero una cuestión que después se fueron perfilando ahora ahora casi no hay comedia casi no hay época de comedia antes era una metralleta pero era la gente que lo veía se re cagaba de la risa era como no había una forma de que no lo pasara bien en algún momento de la película porque estaba lleno de eso entonces eso fue de repente refinando pero claro era una cuestión de antes y aparte grandes escritores de humor era como una competencia también si en ese tiempo era harto time también hoy en día es muy las comedias de los últimos no sé 15 años 20 años siento que son salvo las cosas como espectaculares no sé de Edgar Wright las comedias en este tiempo son muy es como teatro son pura gente conversando están en el sillón y conversan y se tiran alguna talla pero es cero timing porque se nota que se consiguen estas personalidades que son comediantes y se nota que los dejan improvisar harto lo que en sí no lo encuentro malo pero encuentro que las cuestiones no fluyen sino que son puros palos al aire que se tiran en contextos que son súper fomes como la mayoría de las comedias pero bueno esa es una discusión para otro para otro momento la película está basada en la obra de teatro The Front Page como la primera plana escrita en 1928 por Ben Hecht y Charles MacArthur así que igual me interesaría como echarle una mirada al guión original de la obra para ver qué tanto cambió porque bueno se nota que la película está basada en una obra porque las escenas son larguísimas son larguísimas eso es otro infierno sobre todo al principio no sé mi único mi mayor problema al principio no me encuentro que el principio como es demasiado diálogo después después es bacán porque se empiezan a empiezan a pasar cosas muy extrañas muy disparatadas entonces como no es solo no son solo palos que se tiran sino que empiezan hay acciones que son súper son súper exageradas y súper absurdas que toman lugar en esta como en esta en este caos pero pero encuentro que al principio como demora demora mucho en la presentación nomás ya bro no me hemos empezado a hablar de la película y ya ando y ando como de sí y esta es la segunda versión que se hace de esa obra hay una sí pues la la primera fue el fue de año antes sí y y acá el las modificaciones que hizo Howard Hawks son son súper importantes y fueron hizo una versión de The Front Page después el Billy Weider que él cambió la figura a la figura original y sí pues originalmente son dos hombres y ahora lo que encuentro que también es espectacular es que porque la película se trata de una de un dueño de un diario o editor ya no me acuerdo lo que era que está teniendo un problema con su ex esposa que fue como la la reportera la periodista estrella de su de su diario entonces ahora tratando de como de hacer de que vuelva a trabajar ese es como es el setup y en en la obra original se trata de un de un tipo que se está como jubilando no sé y están tratando de que se quede un tiempo más en el en el diario claro pero la gracia de la película es la es la relación y bueno y toda la toda la complejidad que se le da al personaje porque porque como te presentan la pega periodista en la película es como genera mucho conflicto entre otras cosas que que también se espera que sobre todo las mujeres tengan en la vida más allá de lo que de lo que tiene esa de lo que es particular sobre ese personaje así que le da en cuenta que hace todo hace todo mucho más mucho más interesante mucho más intenso mucho más chistoso a mí me gusta una cosa que hace el que hace el How Rocks muy bien que es presentar sus personajes femeninos como en el minuto llega hasta esta mujer con una actitud ya de que tú la ves caminar la ves plantearse en el escenario y ya te dan la idea de qué tipo de mujer esta mujer que no salga con cuentos esta mujer que fuma esta mujer que llega con una tenia preciosa nadie más está vestida como ella ella es la que pasa por eso y es una figura que bueno que la repitió yo creo que con la mayor con mayor éxito con cualquier otro director inclusive en Gentleman Preferred Blunt en la película de Marilyn Monroe que es también un ícono y Rosalind Russell se llama esta actriz también muy encantadora la actriz muy encantadora Rosalind Russell junto a Cary Grant y a como se llama Ralph Bellamy que es como que sería el straight band de toda esta relación como el tipo que termina que como siempre paga el precio todos los chistes sí genial ese es como su typecast no me acuerdo en qué otra película la he visto pero esa es la impresión que me da de haberlo visto en otras películas con un rol parecido sí y no tiene personajes secundarios que son que no salen mucho pero son también súper bien caracterizados el mafioso el el que este tipo como que son dos pillos porque entonces este tipo el dueño del diario tiene un mafioso que hace la pega sucia un tipo que es el segundo al mando y tiene una serie de periodistas después que vamos a ver que son divertidos yo creo que en esa parte lo mejor un poco más la caracterización Billy Wilder de los personajes secundarios pero él siempre ha buscado muy buenas caras de Howard Hawks que no sé sí tiene buena cara sí bueno en Scarface actúa en el bebé de Rosemary también estoy leyendo fue el doctor el judío el Saperstein mira tú en Scarface usó al famoso George Raft que que ahí hay una historia entre George Raft y su amigo Humphrey Bogart Humphrey Bogart llegó a muchos papeles porque George Raft los desechó porque no quería ser más mafiosos gracias a eso Humphrey Bogart se hizo una carrera en el cine negro y el último crédito sería el Joseph Walker que fue el director de fotografía que también un veterano pasaría said it's a wonderful life hizo Mr. Smith goes to Washington tiene como 150 tiene como 150 créditos a lo largo de como 20 años no así era una máquina sí y súper buena la fotografía igual sí 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 es buena sí y Don Cary Grant pues es un es un es un es un es un es un cari no el Mr. Cary el tipo que en verdad que lo puedes poner en cualquier película y siempre calza sí y me da risa porque siempre está caracterizado igual sí siempre tengo la impresión que siempre el mismo el mismo traje el mismo saco el que tiene puesto el peinado también su personaje es como que hace siempre el mismo pero ah bueno no en realidad en esa en la otra que tenía Howard Hawks con Bringing Up Baby claro hay un personaje nada que ver claro no pero este personaje de Gary Grant es el que usó después de Hitchcock también pues un poco es siempre el el tipo medio listillo que sale con la suya sí que sale con la suya sí gran amigo de de Howard Hawks y una química ¿gran amigos? sí gran amigos una química que tiene él con la con la actriz que que funciona super bien también sí no la actriz actúa bien al principio como tú decías empieza la película y y por cómo se ponen los personajes uno uno ya los tiene como bien descifrados y y uno o por lo menos yo pensé como esta película es también parece ser el molde de un montón de películas que se de comedias románticas que tomarán lugar más adelante y sobre todo en los últimos años ¿no? definitivamente esa situación que obliga a la pareja a juntarse de nuevo y a través del caos se forma esa fricción que pasará a reiniciar la llama del amor que es como la cuestión que se ve demasiado pero o sea yo me imagino que esta es la primera película que lo uso porque tampoco tampoco he visto tanto a scribble comedy de esta época pero bueno esta es la época de la scribble comedy esta es la época las grandes películas son de esta época y Howard Hawks hizo muchas comedias románticas famosas consideradas de las mejores de la historia y y bueno este arquetipo claro él fue uno de los que la construyó que es lo que hizo que en esa época existían las comedias o sea no las comedias las películas románticas las películas románticas también tenían su estructura también tenía su parte de cebolla y todo eso lo que agarró esto como como un Cervantes de la de la dirección pero con dos manos un buena comparación agarró esa cuestión y se rió en realidad esto es una sátira la gente que estaba viendo esto en esta época lo que estaba viendo también era una sátira a esas películas románticas entonces era completamente una una burla del género y fue completamente impactante y fue y fue como lo que encuentro genial es que una relación tan nefasta digo hay un hay un chiste hay un chiste cerca al final donde parece que que se van a los van a arrestar sí y yo pensé que si iba a ser el final que le iban a arrestar y yo estaba encantado porque encontré lo encontraría un tan buen remate porque lo único que hacen es es cagarle la onda al resto del mundo son increíbles no es genial son increíbles pero eso uno empieza la película y uno cree que va a ir en una cierta dirección pero pero hay hartos giros dramáticos a lo largo y sobre todo giros como de tono eso me sorprendió mucho hay escenas que son muy son muy trágicas y son como un paréntesis en todo lo demás pero son como momentos demasiado serios que no te sacan del momento tampoco porque la transición es muy muy suave y es rápido el cambio de ánimo o sea cuando se trata de matar la pareja del condenado muerte este condenado muerte que es una noticia que locura pero es como ese momento que pestañeas y te lo pierdes no es que sean suaves pero son son muy elegantes los cambios de tono este tipo este tipo es muy elegante y ahí tiene detallitos que son súper bonitos él dice que no también es una cuestión que como que él se venda al igual que John Ford como un obrero del cine pero tiene un montón de detalles eso me imagino no sé cuando cuando prueban la soga tú ves eso no directamente sino que ves la sombra si si ves la sombra ese tipo de construcciones no es porque porque el logo siempre le ha cargado las historias que tienen él nunca usa elipsis por ejemplo nunca utiliza flashback bueno salvo para The Big Sleep claro esa no empieza pero a él le cargas a eso generalmente cuando lo hacen es cuando le doblan la mano esas son las cosas que más me encantan la delipsis quizás por eso no me gusta claro a mí también me gusta la delipsis es que yo yo disfruto igual la pega que hace él acá porque porque entretenía igual es una película súper entretenida sí sí es una película muy bien hecha y entretenida súper entretenida y te puedes perder la mitad del diálogo y no importa siempre hay un chiste sí es imposible es imposible agarrarlo todo y si estáis viendo la con subtítulos puta puta que triste sí que finca como en verdad que que mala que mala pasada de este que caga el ritmo viendo esta película sí no sé entender nada es como esas películas que o las ve en el idioma original o con un muy buen doblaje pero tener que andar leyendo esa cantidad de información todo el rato yo creo que termina con dolor de cabeza claro esta cuestión igual se se repidía harto por el modelo de esto yo creo que Howard Huxerl es el el maestro así de esta cuestión yo diría que después los que los que esa crítica que tú hacías de que el ritmo es demasiado frenético yo creo que el gran constructor de de diálogos que sean de este tipo de rutinas pero los los resumen algo que lo pueda ver todo el mundo Bob Abbott de Abbott y Costello que él hace que él deja todo el ingenio en un lado y da el tiempo para que uno entienda la la talla bastante bueno su forma como construye un chiste el Bob Abbott con con su amigo Luke Costello y bueno pues la historia es de que trata de de seducir entre celos hablemos de hablemos del del principio es el primer plano que tiene la película es súper es súper bacana ¿te acordáis? es como empiezas con los títulos un movimiento de cámara a través a través de los sí bueno los títulos son los créditos son el sí son son una front page de un de un diario y ahí pasan los créditos como bien estando pero después está ese ese movimiento de cámara como a través de los escritorios en el en el diario como encuentro que al tiro al tiro como que establece la atmósfera fenética de la de la película y como de de este espacio es un paneo es un paneo al nivel de los de las caras no es un movimiento así la cámara la cámara está en carrito y se y se empieza a mover a través de todos los de todos los escritorios de la de la gente que anda escribiéndolo te establece el ánimo este es un lugar de trabajo completamente frenético y estas personas son en ética pero llega esta mujer al tiro así como si nada como si no hubiera nadie con quien hablar es dueña es dueña de es dueña de ese espacio y el otro como se mueve también siempre anda siempre anda como inclinado con el con el con el gorrito en el o esa es otra cosa que me causa mucha impresión el tema de los de los sombreros como en ese entonces no te voy a sacar el sombrero si pues juegan con eso pues el tipo no es un caballero si pues el tipo el único que se saca el sombrero y todos los demás andan siempre con el sombrero puesto esos gags sexuales son súper bacales son súper buenos que bacanesa cuando se sacan el sombrero la raja cuando había como había como una una teñida para vestirse eso me gusta a mi una teñida ya pero o sea a mi también me gusta eso pero elijo una teñida una teñida que sea fácil pues tienes que ponerte como la la camiseta y encima la cabeza y encima la corbata y encima como ese el chaleco y encima un saco y el sombrero no la raja de perna en esa época lo hacían sastre así que era como verse un guante ah si bueno eso bueno si para la gente que tenía sastre si de esa de esa de que ha sido bien cómodo si si y y el mundo el mundo que rodea esta película también es muy está muy bueno hay un personaje secundario que es el alcalde con su secundario y todos tienen su espacio para brillar me da risa que el que el personaje como decías el straight man es el siempre el abatillo siempre siempre recibe todos los embates de todo si si no el tipo no puede salir ganando y el otro y el otro personaje que es el condenado a muerte también también super bueno si ese actor ese actor también lo he visto en otras en otras películas pero ya se me olvidó si todos estos actores secundarios están como de invicosa si si no es como una película estandarte de la época si 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 bueno entonces la como se llama la Hildy si la Hildy camina hacia la oficina del Cary Grant que es el editor del es el editor porque ella le rinde las cuentas el editor del diario y ah bueno y ellos conversan de que se quieren casar y de que van a como la típica el cliché que uno ha visto en mil películas desde entonces eso como no voy a morar cinco minutos y después nos vamos a ir a luna de miel y todo eso como el setup así que uno sabe que es una promesa que se va a romper o sea al principio uno sabe que está la tensión entre que el weón quiere que no se vaya que la gaya trabaje más que nada no hay interés romántico hay una interés de trabajar para mí eso es genial es genial me da lo mismo no es una relación súper tóxica o no entiendo el tiro porque se separaron ninguno de los dos pero es genial y ella no tiene ningún nadie tiene autocontrol es genial es genial y ella no tiene ningún gesto romántico con el con el pobre no yo también es como que ya bueno no con nadie pero si la tipa es como un terminator la tipa es una máquina eso también me encanta hay una escena más adelante que yo creo que una de las cosas más chistosas que he visto en mi vida que es cuando hay un momento más adelante como alrededor de la mitad cuando ella está hablando por teléfono entonces tiene al novio al teléfono que está como en prisión en la cárcel porque es como la segunda vez que lo arrestan en la noche y está hablando con el cari grante en el otro teléfono como diciéndole que venga porque tiene al preso a muerte como en el escritorio entonces como hablamos de la velocidad de los diálogos en esa escena lo encuentro que es palpico chistoso porque ella está con los dos teléfonos que son esos teléfonos antiguos donde tenías que sacar el auricular y después hablarle al micrófono que era esta torrecita entonces habla súper rápido entre los dos como saltando de auricular a auricular y con un ritmo y tiene que colgar y tiene que colgar en una parte pero como se demora medio segundo en colgar y le sale tan preciso y tan como siguiendo el ritmo del resto de las cosas es para cagarse la risa porque es una o sea me demoré en explicarla pero son como 15 segundos nomás este intercambio sopra entre los dos teléfonos y la tipa como sope inmersa en su trabajo y ese tipo de gestos son súper bacanas y debe ser muy difícil de hacer pero Howard Hawks tiene harta experiencia con la velocidad y el movimiento el floreador si se nota amante de autos de carrera siempre incluso unas escenas que son exteriores las escenas donde ella persigue a un personaje también si eso también es chico si yo encuentro que está súper bien hecha yo encuentro que está cuadradita no le sobra nada incluso incluso es tan divertido que tú igual podrías sacarle un montón de cuestiones y quedaría igual de graciosa porque te pierdes muchas o quizás bueno encuentro que el set up tomas en cuenta que se demora mucho porque como estaba hablando de la gracia o sea el momento en que la película empieza bueno está súper bien armada porque te empiezan a como que cada 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 parte de la trama se va formando en base a lo que acaba de ocurrir entonces tú tienes el principio en el que ella llega diciendo que es lo que quiere de él quiere ¿quiere plata? ¿para qué lo va a ver al principio cuál era la razón era para decirle chao pensé que tenía que firmar una cuestión pero ellos no tenían plata ellos no tenían plata entonces también como que hace que el marido le vente un seguro para tener plata y claro el set up en vez de 15 minutos son como 20 porque ahí es donde se establece entonces se establece todo y otra cosa que se establece es eso de la pega que él quiere que haga y una de las cosas que es muy chora de la película es que en un momento establecen ese diálogo como ¿cómo te vas a ir si ahora estamos haciendo esta historia sobre este condenado a muerte y sabes que tenemos como una responsabilidad a salvarlo es como le está vendiendo la pomada nomás para que se quede así para que escriba como la gracia del personaje es que tú sabes que el tipo está improvisado todo el rato como así es su día a día el tipo trata de conseguir de que ella escriba una noticia más y tú sabes de que esa ha sido su estrategia por los últimos como 5 años y que por eso ella no ha sido capaz de irse es súper genial pero eso empieza a dar poco a sembrar esas tramas con este preso a muerte que al final es como un magafin así que ¿a quién le importa? son estos personajes y como que mientras va avanzando la plan la trama más te importan esas cosas porque también el tipo que está condenado a muerte te pasa a ser un personaje de verdad todo este tema de la plata que necesitan como para empezar su nueva vida también en cierta parte dependen del Cary Grant entonces el setup es súper bueno en realidad porque todas las películas de esa época son muy precisas en cómo establecen los elementos porque todo lo que te establece es como tiene que volver en algún momento son estas películas que están escritas de forma más clásica es como la pistola de Chekhov así se le dice como a ese principio así que si vaya si vaya a mostrar una pistola en el primer acto si o si tiene que ser disparada en el tercero claro ese es como el paradigma que rige todo en estas películas entonces en ese sentido es súper interesante y son súper refinadas porque en ningún momento aparece un elemento de la nada sino que todo tiene que ser por lo menos mencionado en el primer tercio de la película para que después pueda volver claro que es una cuestión alguien puede decir no yo no lo voy a hacer pucha el riesgo que corre uno de no hacerlo que queda completamente aislado y la película como que pierde consistencia coherencia ese es el mayor riesgo yo creo es que como espectador te hace parar porque si de repente muestran un arma tú como espectador o quizás dices como ah apareció un arma o te preguntas como en ese momento y para es como oye ¿de dónde salió esa arma? pero si la estableces antes simplemente la película fluye y en ese tiempo eso era lo importante si la película era como neta o por lo menos para los ojos de los productores era neta entretención y eso era como lo más importante simplemente así que la gente se caga estuviese un buen rato en el cine que gastaran sus cuántos eran como 25 centavos que costaban el Nickelodeon el Nickelodeon y hay una cosa que hoy día se hace ponen algún personaje o alguna escena adicional solamente explicando el uso de esas cosas como lo que pasa no sé dicen que pasa no la he visto no la voy a ver en la última pobre angelito como que va a ser una trampa con botellas y mentos y tiene como que justificar de por qué tiene en la casa botellas y mentos no no lo solucionaste por ejemplo como un elemento visual dentro de algo que era dramático lo hicieron aparte es como oh me olvidé de esto y vamos a ponerlo así en vez de construirlo con eso sí pues esa es la gracia que son películas eficientes son súper eficientes las antiguas digo yo eso como me quejé de lo mucho que hablan al principio pero pero en los diálogos en sí se establece todo sí sí eso es lo que es un poco fatigante en cuanto a visualmente porque hay una escena sí la segunda escena es en el café ¿no? o como en un restaurante cuando lo invita a comer y ahí esa dura como 10 minutos claro esa es la escena donde se establece sí establecemos la relación se establece casi todo claro establecemos la relación del personaje que sería el straight man la premura de por qué se tienen que ir establece la dependencia económica establece la también el carácter de ellos dos de la mujer y él o sea completamente definido ellos tienen muy buena dinámica esa química es increíble y me da risa porque Cary Grant lo pone ahí con cualquier mujer y era rompido porque hizo tanta comedia romántica y metró también que como sí ¿qué dijiste? hizo tanta comedia romántica Cary Grant y en todos lados y hasta en todas las películas tiene una en todas las películas tiene un love interest ¿cómo no? sí no puedo imaginar no se me ocurre ahora ninguna pero ninguna en el que no haya tenido una mujer ahí en el rol copo tragónico claro ah no está yo ni me acuerdo Philadelphia Story ahí él es el novio ¿no? sí y bueno y Saint-Germain York también no es y él pierde a la mujer ¿o no? sí no me acuerdo no hay sentido bueno será la decepción pero la dinámica que tienen me encanta la Rosalind Russell porque ¿cómo va cambiando su personaje a lo largo de la película? es una de las cosas más fascinantes que hay porque empieza empieza como súper segura de sí misma y en verdad que con un poco de autocontrol como va deslizándose a poco en el interés por la historia pero empieza súper empieza más sensata o lo que ella consideraría como sensata claro y a medida que se va metiendo en esta historia que está cubriendo sobre el este este tipo condenado a muerte que en un momento de la película cuando termina la introducción él él se escapa él se escapa de la prisión porque lo van a lo van a ejecutar a la mañana siguiente creo entonces justo ahí como por una tontera él tiene acceso a un arma y empieza a escaparse pero bueno a medida que se va desarrollando esta historia en la que ella está escribiendo un reportaje empieza a ponerse cada vez más obsesía cada vez más frenética cada vez más loca simplemente pero loca loca así como que y al final es como que como también al final no me interrumpa estoy escribiendo y el otro weón la deja así para siempre así como que sí no o cuando la arrestan porque hay un momento en que lo arrestan pero le ponen la esposa y le dan lo mismo a los dos esa cuestión me encanta así como están esposados y están cagados de la risa nomás como controlando lo que ocurre a su alrededor o también esa tropa de otros escritores que tienen ahí en la misma oficina son súper buenos también y al final tienen muy buenas cosas de nuevo al gallo pues al final en el último minuto lo arrestan por tener porque el cheque que le habían dado así y les da lo mismo como la historia no se sí pues sí se resuelve un poco se resuelve de que no lo van a no lo van a condenar porque pudieron probar su inocencia ya ni me acuerdo es como es una ráfaga de diálogos se me olvidaron muchas cosas pero pero al final te das cuenta que les da exactamente lo mismo sí todo no ahí está esa como tú decías la 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 polola del condenado a muerte oh sí que ella también es como el eje emocional sí porque todo todo estalla todo es como como les da lo mismo a todos simplemente están escribiendo noticias hasta que hay un momento en el que entra ella porque porque han escrito han escrito sobre ella en el diario y y son cuestiones como completamente derogatorias llenas de mentiras pero es todo como por la por el tema de la farándula nomás como de simplemente de vender esta de vender el drama entonces ella llega y tiene una serie de monólogos frente a los escritores donde en verdad la cosa se pone súper seria porque esta mujer está como completamente destruida que le van a matar al pololo que sabe que es inocente y aparte de eso como él él hace reír de todo el mundo y son giros súper bruscos y después ella no así la película es súper es súper fuerte porque cuando se escapa se escapa lo que pasa es que él se junta con la con la Rosalind con la Hildy sí como porque no sabe dónde ir entonces ellos la esconden y se entera la polola de este tipo que justo en ese momento cómo va a haber porque es como difícil de explicarlo todo porque pasan demasiadas cosas pero ahí para distraer al resto de la gente porque después entran todos los escritores a la oficina donde lo tienen entonces no tienen cómo no tienen cómo tener un momento solos con este hombre ella lo que hace es que simplemente corre hasta la ventana y se tira pero es sin es sin una introducción simplemente va y se tira se tira y cambia y cambia de nuevo toda la atmósfera de la escena y después vuelves con los chistes no y para y pasan impresionante y pasan como 10 cosas en 3 segundos o sea que se murió en un segundo tú pensaste que se murió todos mirando no se movió sí es una 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 como que se llama esta juega una roneta rusa de emociones y eso también es lo que hace tan tan divertida son como aventuras no son es una película como una aventura al final y todo esto está y los running gags los running gags sí pero todo esto también no sé si diría que está sostenido pero el hecho de lo que uno todavía invierte en la película uno invierte mucho en los personajes tan bien definidos tan bien construidos sí y tan bien actuados obviamente porque claro si pondrías a otro gallo a ser no sé por un George Clooney es un tipo así encantador digamos con Gary Grant quien más hoy en día de un actor que tenga 30 años alguien así ni siquiera el tipo este como se llama el británico que sea Bronson pero el gallo no es encantador el Hardy sí Tom Hardy no es encantador el Leonardo DiCaprio quizás podría ser algo así un personaje como él yo creo que sí Catch Me If You Can era como un personaje así sí sí pero no son tan pero no no es tan sí es como es como análogo pero no es lo mismo el Kargan de verdad es que está está extremadamente relajado como uno uno tiene la impresión que no le cuesta sí uno no se esfuerza sí en el buen sentido de las cosas así como de verdad no tiene que esforzarse simplemente es un tipo encantador claro como si fuera él de verdad y como que pasa súper tranquilo por la vida y todo le resulta esa es la impresión que da bueno la película la recomendamos sí la recomendamos vamos a ver otra de 1940 también la en un futuro ¿cuál? vamos a tener un beat out y vamos a ver ah sí el chopper on the corner sí de un fantasma que hemos estado hablando durante este tiempo que es Don Ernst Lubitsch muy buena la película también el no sé podríamos hablar del final yo creo ese momento también es como es un poco conmovedor hasta cuando cuando justo descubren que está el tipo en el en el escritorio porque una de las mil running hacks que han introducido o ni siquiera fue un running hack fue como un setup nomás que en un momento para para comunicarse con el tipo que está escondido dentro de este escritorio como le le tocan tres puertas tres veces a la puerta como el escritorio él tiene que responder tres veces entonces al final ¿qué pasó? han arrestado al no, no, no antes que lo arresten simplemente están como los policías ahí en el escritorio viendo que está haciendo este tipo porque está como subiendo la justicia el 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 secuestró a la suegra de de la Hilde y no y y también si no un montón de como el tipo en verdad fue un completo desgraciado a lo largo de toda la película y ahora como que lo han cachado entonces se puede a mentir y a mentir y a acabar su propia tumba y a acabar su propia tumba empieza a irse en uno de esos monólogos que no como si no tiene patas ni cabeza empieza simplemente como a tratar de distraer a la gente y como para para hacer énfasis le pega tres golpes al escritorio así como para hacer énfasis lo que está diciendo y le responde el otro y justo en ese momento ya uno ya está cagado de la risa pero en ese momento pasa algo súper bacán que están todos los escritores ahí en la pieza también y todos se ponen con atención a a a escribir y a dictar por el teléfono lo que está ocurriendo para que puedan ya como diseñar la próxima nueva primera plana mientras justo los pacos están viendo el escritorio esos momentos son súper bonitos sí y es tenso porque lo que encuentran el tema visual también lo que encuentran de nuevo lo que lo es la pistola la pistola nos lleva a sospechar sí sí por ver la pistola que tenía ella en el que tenía ella en el en el en el bolso la cartera la versión la versión que hace Billy Wilder era un poco distinta yo creo que esta es mejor que la de Billy Wilder por lo menos en 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 el tema de que es más es más compacta Billy Wilder se da más espacios como tú decías que no te gustaba que tuviera mucho espacio Billy Wilder trata de darle más espacio pero al ser tan frenético todo esto al darle esos espacios como que como que se te va un poco también la onda sí acá aquí encuentro que funciona porque ha ido todo como encrechendo sí la película la película se resuelve en como tres minutos y es extremamente rápido pero el ritmo en los últimos 30 minutos ha ido incrementando de manera tan gradual que que uno como que simplemente está está ahí metido porque ha sido como cuidadosamente estructurado de tal manera que funciona así sí la influencia y ley también de que se se improvisó harto para la película de que terminaron la película como con seis días de atraso seis días después de la fecha que debían haber terminado porque el horror se tomaba mucho tiempo para desarrollar los personajes junto con los actores y ese tipo de cosas y se nota también el blocking es impecable o sea ya hablé de esa escena que la encontré espectacular con los dos teléfonos pero pero ocurre demasiado a lo largo de toda la película simplemente momentos donde los personajes se mueven súper rápido y como hay momentos que son bastante complejos a lo largo de toda la escena pero pero la cuestión es impecable es como un ballet casi sí sí llama la atención con cero esfuerzo cero torpeso llama la atención cómo estos actores podían improvisar o sea te imaginas que pueden cortar todo el ritmo con una mala improvisación al ser tan rápido todo sí y aparte siempre están en el lugar correcto de la cámara también son actores que saben cuál es su sitio y estás pendiente si en eso entonces o sea los actores los actores sabían no es que no me puedes grabar por ese lado porque yo sé que mi mejor lado es el izquierdo o de repente no sé creo que también lo vimos en Sunset Boulevard que los que los actores también sabían cuál era la luz que más les convenía como para para su cabeza los actores están muy metidos en todo ese tema de cómo se ven también eran Tom Cruise en ese entonces Tom Cruise o sea por algo eso también influye el cari grande se ve siempre igual porque también siempre está parado igual siempre está grabado igual es como su persona cinematográfica es una sola sí pues claro Gabriel también explotaba un montón eran como y Carl Gable tú le díos una foto donde se la tomaban así como más casual y era un buen orejón feo sí bueno me imagino que también estaban en los contratos que firmaban sí de hecho en ese entonces antes de los 40 ya eran el star system todo eso tenían que tener una sí porque ellos ellos firmaban contratos con las productoras con Paramount entonces solo hacían películas para Paramount y me imagino que Paramount también tenía un montón de 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 condiciones para para grabar sobre todo las estrellas las estrellas estrellas cachai como la a la a la a la Garland cuando salió el mago de Oz Clark Gable como tú dijiste en verdad que debió haber sido debió haber sido muy difícil lidiar con con grabar con una estrella de las grandes porque eran mucho más grandes que la película si eran más grandes y no era como hoy en día no sé hoy en día el Nardicaprio igual puede actuar en roles que lo hacen ver de una forma menos favorable o sea creo que para esa The Revenant el tipo hasta se metió como en un en un cadáver de caballo de verdad o algo así como leí que fue como una verdadera stunt la cago si eso eso no se podía hacer en ese entonces se podía cuidar la mag en ese entonces los cuidaban harto y y también una compucha esto no lo sé no me acuerdo muy bien pero yo tú cachabas a Rob Lowe cierto un actor sí lo cachabas él estuvo en Parks and Recco súper encachado el gallo es como es como súper guapo siempre fue súper bonito él no tenía esa esa comedia como en los 90 Willy Grace o no era otro y este tipo contó que no me acuerdo si pololeó me estoy carrileando no me acuerdo quién es el actor pero un actor como Carrie Grant así como un actor que era bonito ¿cachai? el papá y el papá de esta niña de su polola como era un un gallo así guapo le dio un montón de tips le dije oye tú eres muy guapo tú tienes que usar estas cremas con tal weón que para hacer así para mantener la belleza es todo un trabajo todo un trabajo el Rob Lowe claro tú lo dije el proyecto de 20 años y el weón se ve quién chucha se ve 20 años también ese también es el chiste en Pax and Red creo que el tipo es como extremadamente guapo claro bien cuidado sí y es como muy obsesivo y el tipo es como un poco desquiciado creo que si mal no recuerdo era como el chiste era en verdad era una persona muy loca porque era como perfecto ese gallo podría ser una cuestión como el Carrie Grant porque es muy buen imitador también sí también tiene también tiene eso de parecer muy relajado no sé si tuviste cuando hizo la segunda Austin Powers estuvo él él hace el villano el segundo al mando cuando es joven y me mira tan bien me mira tan bien no me acuerdo esa película qué chistoso de veras que se viaja en el tiempo sí no hacía una pega hacer eso me acuerdo de ese un chiste del Bill Burg que decía que los negros se veían bien porque se ponían lotions siempre que hablaba con los negros era por el tema de las cremas que se echaban y de que la gente blanca tiene piel como de ceniza de que te la rasca y te sale todo el cuero el medio drama imagínate el buen siendo colorín así como irlandés blanco sale el sol el buen se muere sí pero si él es de Boston ya como que nunca sale el sol ¿no? sí no es como esos lugares para cagarse de frío boss me da risa porque era como divertido cuando uno escucha las historias de la gente de color o afroamericana es como ponte tu loción ponte tu loción así como tienen como 8 años sí tienen que ponerse los bueno así como tienen todas choras son choras esa subcultura sí bueno y eso sería todo yo creo sí bueno fue una es una película muy sí es difícil hablar de esta película me di cuenta también de que el al tratar de hablar de una escena en particular es muy difícil porque tienes que como explicar todo lo que ocurrió antes como ahora trataba de hablar sobre ese chiste de los dos teléfonos me moré caldeta en simplemente como hablar del contexto sí en verdad te hace apreciar todo lo que ocurre en el guión sobre todo claro porque el punchline se lo dirigieron como en 20 minutos antes pero el guión fue también mostrando elementos de eso cachai no fue dejándolo solo como un elemento aislado fue todo increciendo como tú dices cada elemento fue agregándose y en la trama están todos elementos juntos el arma el condenado la gaya el marido que no va a tener o sea está todo y están todos en la escena inclusive hay una escena donde están todos los personajes no gran construcción es un a las personas que le gustan a todas las comedias ligeras de hoy en día no sé el diablo está de moda cosas así quizás podrían echarle una mirada si alguien de los de allá si esta película le va a gustar a cualquiera si alguien de acá tiene alguien que no aprecia el cine antiguo esta es una buena forma de introducirlo o sea si te gustan las comias románticas mira y el diálogo es súper natural no sé cómo lo hacen pero esta película es del año 40 el cine sonoro ya 10 años un poco más pero se escucha tan tan natural como hablan tan tan relajado se conocen desde siempre en ninguna en ninguna forma como decía la gente se atropella que es algo que me encanta en las películas cuando la gente se atropella al hablar y no espera como aquí hay una pausa en el diálogo para poder para poder meterla la boca es extremadamente y es difícil de grabar es difícil de grabar también eso si hay que tener un poco de paciencia en los primeros 20 minutos pero después la película es muy es muy chocada sí sí así que recomendable y el final el final es muy chistoso la última la última media hora me hubiese en verdad gustado que lo hubiesen arrestado el final en sí igual es súper tierno es súper bacán me encanta que no hay una declaración de amor al final pero es súper como que no viene al caso y la película como que lo nota así el porque hay un momento cerca del final cuando o sea es el final de la película es como el clímax emocional cuando el Cary Grant le dice como ya anda a casarte nomás ya estamos listos y ahí ella se pone a llorar así porque porque el tipo ha dejado como de ha dejado de ponerle obstáculos entonces ahí como le entra la duda de si ya no la quiere claro y es un momento súper tierno súper adorable pero también está está lleno de ese de ese chiste así de que el Cary Grant actúa como no da lo mismo así puedes irte así está tómate tu lo hice como poco menos que tómate tu día libre así con ese con ese espíritu no la dinámica entre los dos es súper buena y dice como no tranquilo así mira son como las 9 de la noche puedes tomar el último tren y juntarte con tu con tu marido no importa esta es la versión es bonita la película la versión Criterion en el Telegram así que comentenla compártanla compártanla compártan este tipo de cine disfrútenlo puede haber gente que la vaya a disfrutar hay películas como esta que son disfrutables por cualquiera así que si en general yo creo que las películas las que hablamos igual tratamos de que sean o sea hay hartas películas que hemos hablado que son más especializadas en eso pensé en la última dos o tres películas pero pero en general tratamos de que sean de que sean películas que se mantengan entretenidas bueno ahora después vamos a hacer una trilogía del señor Ingmar Bergman vamos a tomar su parte para que todos se corten las venas claro y después vamos a tener que que también alinear la cosa vamos a tener invitados todos así que se vienen cositas como dicen los músicos que nunca sacan discos un abrazo sigan las redes sociales también esto se va a replicar por la web de Radio Guillotina y soy Oscar Waldo hasta otra película hasta luego y eso sería todo chau adiós así nos despedimos y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás si en nuestras cuentas nos escuchamos en el próximo estreno no